Con la jornada de hoy se pretendía realizar un taller en el que todas las empresas que han asistido colaboraran y explicaran por qué se quieren internacionalizar. Nosotros hemos tratado de mostrarles los beneficios y los principales alicientes que tiene comenzar un plan de expansión internacional en sus empresas. La mayoría de asistentes eran empresas que ya estaban inscritas en el programa, había otras empresas que han venido simplemente por el hecho de que les interesaba la temática, estaban interesados en saber por qué y cómo se podían internacionalizar y les hemos tratado de explicar los principales beneficios, las formas de hacerlo. Les hemos puesto algunos ejemplos de empresas en la ciudad de Alicante o de su área de influencia que se han internacionalizado en los últimos años y que actualmente son casos de éxito y que son implantaciones internacionales que son una realidad en el extranjero y que son un ejemplo a seguir para las empresas de Alicante. También les hemos presentado el resto de talleres que se van a realizar de aquí al mes de abril. Se van a realizar cada 15 días, empezando hoy, día 30 de septiembre, todos los martes. Tendrá lugar un taller en el que el centro del taller va a ser una temática muy concreta. Se va a intentar atacar posibles debilidades que tengan las empresas de Alicante a la hora de salir al exterior y se va a intentar trabajar con ellos en mejorar y en establecer unas líneas de acción y un plan para solucionar esos problemas que se pueden encontrar. Gracias por ver el video.